Se demora todo lo que quiere en el box Kelvin Rodríguez, el gran mense que ahora representa a las Tunas Adelantan los corredores Chori Segunda juegan para doble play Saca un fly, largo por la banda izquierda, la bola Lleva etiqueta, home run, gran eslán De Oscar Valdés pone el juego 5 por 0 Responde Oscarito, le sale mal la estrategia a Baisy Pantoja Es uno de los jugadores más oportunos que tiene Industriales Una recta que le vino en zona alta, no la quiso llevar hacia la banda Del jardín izquierdo, la empujó para el derecho y pone delante ¡Au!